Música Se nos fue un gran maestro Ay, 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 el folclore de mi tierra Ay, 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 el folclore de mi tierra Nosotros que aquí quedamos Ay, 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 lo llevamos en el pecho Ay, 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 se nos fue un gran maestro En su importo vivía nuestro amigo Y el cielo de su casa y vive con Dios bendito En su importo vivía nuestro amigo En su importo y sin tanto la cueca De esa bien zapateada y pica esta Damos la despedida por su partida Ay, 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 el folclore de mi tierra Ay, 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 ay